¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra comunidad. Hoy nos encontramos desde el sector de Asovigirón. Vamos a conocer las problemáticas, las fortalezas, todo lo concerniente a este importante sector del norte de la ciudad. A Jessica Guerrero es habitante de Asovigirón. Le decimos bienvenida Jessica y precisamente contémosle a los televidentes cómo se encuentra el barrio. La verdad el problema que tenemos acá en el barrio Asovigirón, parte baja, es sobre las calles. Están en mal estado, no se puede transmitir ni carros ni motos, a veces las motos se caen. Me gustaría que en verdad nos ayudaría a arreglar las calles. Están demasiado dañadas, ya que ha llovido demasiado. La parte donde nosotros vivimos está, mejor dicho, se emposa el agua demasiado, la cual se forman mosquitos, zancudos. Tenemos bebés pequeños, tenemos abuelos, se las pasan enfermos también. No pueden llegar carros hasta ahí. Todo que hay que tratarlos de sacar de ahí de las casas, alzados, como podemos. Me gustaría que en verdad nos ayudarían, porque tenemos casi 15 años que en las calles no se les ha podido hacer nada. No tenemos ayuda ni tampoco del gobierno, ni del alcalde, ni tampoco de la Junta Comunal, la cual tampoco la mayoría no conocemos en la Junta Comunal. No la conocemos. ¿Por qué? Porque nunca se ha traído a hacer una reunión o pasar a pasear por las calles, nada de eso. Él solamente, no sé si a él le pagarán. Ya una vez sacamos un tubo que el padre nos regaló para arreglar la calle. Se puso más bien bravo el señor de la Junta Comunal porque nosotros sacamos un tubo, la cual no lo dejó sacar más tubo porque no, que eso tenía que ser de ahí, que mejor dicho, puros problemas ahí. Entonces dejamos quieto eso para que no hubiera más problemas. Entonces nos gustaría que en verdad nos ayudaran de corazón porque es que en verdad tenemos niños pequeños. La calle, ahorita la van a ver, está fatalmente dañada. Las calles, esos tanques, esos son zanjas, esos bajan unas crecientes. Por cierto, mañana va a ser 15 días que hubo una tempestad, un huracán y eso la quedó a eso, parece un caño crecido. Y las calles se volvieron nazos, acabó con todo, estapó el tubo de las aguas negras y eso está supletamente todo acabado. Eso llueve, allá el único medio de transporte uno es el amotico y los muchachos no pueden salir por esas calles porque cuando no se van para allá, se van para acá mismo, como dijo la compañera. Pues todas las aguas, el mugre y todo eso que corren y aquí de arriba bajen para abajo y entonces eso es lo único. Lo único más que tenemos es eso, todo lo más la calle porque eso es lo más que necesitamos, que tepa y mienta ida con la ayuda de pronto del gobierno, del alcalde o qué sé yo, que nos echaran una manito porque ya estamos, que yo voy para cuatro años a estar ahí y yo, ahí yo no he visto el presidente, no, yo, de acción comunal no se conoce, para mejor decirle. Entonces son cosas de que, de que nosotros pidimos el arreglito a la calle, no es más nada, porque lo demás, pues, uno se lo soluciona como pueda uno, pero lo más es lo importante que nosotros queremos es la calle. Ahí cada cual hemos habido que han arreglado el pedacito de laza, por ahí con mijitas de cemento y uno, otra cosa que no hay de a dónde sacar uno tierra para llenar sacos, para estar poniendo en la sangre, entonces no hay tierra de a dónde sacar, no tenemos una carreta, no tenemos nada y prácticamente no hay de a dónde sacar tierra ahí en ese barrio donde nosotros estamos. Imagínense, pensando cuando se mete el agua por sobre las casas, a veces se meten a unas partes y les meten la casa, menos las que suben más son las de parte abajo, porque es que es impresionante, ustedes mismos se van a dar de cuenta ahora, no más las callas como están. Yo tengo cinco años de estar viviendo acá, en el barrio, y ahí pues yo les cuento que vivimos ahí ahora que el envío no acabó todo, nosotros estamos tilingando, nosotros en las casas ahí, en un callejón, nosotros estamos muy acabados, nosotros no tenemos que pensar que los ayudara, una ayuda ahí, con lo menos el gobierno, que los ayude, pero como nosotros no hablamos de eso, es que usted los ayude ahí, cómo lo arregla eso ahí. Busca abajo, ahora va y mira cómo está eso, de acá abajo, es un río casi que lleva las casas. ¿Y la calle cómo está en la vía para llegar a su casa? No, eso entra motos, no entra carro, el carro que era bastante lejos, de la casa, tenemos que cargar el saco, este al hombro, para llevarlo ahí adentro, a la casa, abuelos, niños, todo eso, usted sabe, zancuito eso, para que, eso está muy acabado. Pues no entra en carro, lo único que entra, y eso siempre hay que caminar un trayecto como de, nosotros por la parte de abajo, pues hay que caminar un trayecto como de dos o tres casas, porque por la calle, donde habló mi nuera, son ocho casas que hay, ocho, unas tienen unas casitas, más o menos, las tenemos más arregladitas, más o menos, otras tienen unas casitas ahí, que esas casas es puro barro, y pura tierra, eso no, no, para donde, para donde hayan niños, y tercera edad, y abuelos, y eso no son importantes, las calles que tenemos. Yo no, no se conoce el presidente, yo que yo he oído, que presidente, que fiscal, que tesorero, nada, de Ciancomunal, no, no, yo no los conozco, para mejor decir, en cuatro años, que voy a tener de estar ahí. Nunca lo citan a reunión. Nada, no lo citan a reunión, pero reunión, es que no citan ni reuniones a dónde, no sé, hay el único que vivía pendiente, en las calles, que estaba haciendo fonditos, que estaba haciendo fondos, de una cosita y la otra, era el padre, que vivía a la parte allá, en esa gel, se trasladó para otro, no sé, de bondesiría, y se acabó todo, porque hasta ahí, usted sabe, como dice el dicho, que hasta donde llueve y barro, y él se fue de ahí, y él era el único, pero arreglando para lo de ellos, no, porque para la parte acá, nada. Bueno, Jessica, de pronto la Junta de Acción Comunal, los reúne, pero en épocas de campaña, después ya se olvidan de más reuniones. Sí, sí, eso sí es verdad, que una firma, que para sacar a un drogadito, ahí sí nos busca, que problemas de aquello, ahí sí nos busca, pero nada de que digamos, de la comunidad, o sea, que arregla las calles, que una cosa y la otra, nada. Así fue con lo de los mercados, eran 15 mercados para esta comunidad, la cual agarró una sola familia, a los 15 mercados, no lo repartieron para los demás, pero no, eso no quieren, o sea, verdad, nosotros hicimos unas firmas, también para los mercados, los más necesitados, tampoco, ahí aplastado así, no nos quiso ayudar para nadie. Bueno, Jessica, aquí, la gran cantidad de familias, de aquí viven, en qué trabajan, y cuántas familias hay, si tiene conocimiento. Hay un montón, mejor dicho, miles de habitantes acá, la mayoría trabajan, lo que es mototaxi, también, pero se, o sea, las calles están deterioradas, y eso casi, tienen que ir por una orillita, porque si se va para acá, se cae, para este lado también, entonces, pues la mayoría, trabaja del día al día. Yo vivo ahí, no trabajo nada, porque estoy enfermo, mire, de la vista, todo, acabado, y todo, el mal de la próspera, aquí, todo, de operar, todo, no puedo trabajar nada, nada, yo para allá, lloras que me dan así, ahora poco más, que a uno no le dan nada, pues llegó uno, con un mercado, y nomás, este, este, lo más aprovechado, pues, se aprovecharon, a los otros no nos dieron nada. ¿Cómo, eh, se ha sentido usted, con la, los vecinos, la amistad con ellos, ha habido buena, buena integración? No, los vecinos, sí, para qué hablar, ahí por la calle, donde yo vivo, pues sí, uno, los vecinos ahí, claro, que uno, pues, pero todos los vecinos, somos muy buenos, o sea, a veces, cualquier cosa, pues uno se comparte, uno se avisa, al menos, cuando va a llover, ahí hay una señora, que eso es con sombrillas, y todo, sacando al barrio, y todo eso, y uno, pues con la escoba, tirando el agua a la calle, pero sí, los vecinos muy buenos, para qué vamos a hablar, al menos el abuelito, aquel, él queda frente a mi casa, y él es muy buena persona, con nosotros, ahí nos, sí, somos buenas personas, los vecinos, prácticamente uno, a la parte del lado acá, que eso sí, tiene eso, ni, como dice el dicho, ni ras, ni presta, ni lancha, porque eso no colaboran, no sé, mi hijo puso un timbo a la parte de abajo, y vea, ya eso, lo bajaron todo, bajando los motos, ya no hay, ahora si tiran por la parte de arriba, y eso mi hijo, es malo que caiga en el suelo, que lo que, pero es que usted viera ahorita, van a dar de cuenta, por donde van, por donde bajan, bajan los motos, y sube. Usted se siente amañado, aquí en el barrio? Sí, yo me siento bien acá, me siento que un poquito, mejor sí, pero usted, este, muy germo, usted viera muy germo, ya no, ya no sigo para nada, tengo 76 años ya, y uno que está viejo, vea, se pone viejo uno, y entonces uno, para las horas de la verdad, para una muerte de uno, pues esos sajones ahí, y el gobierno es que, bueno, que los hiciera llorar, es como arreglamos eso. Bueno, Jessica, en cuanto a escenario deportivo, recreación de los niños, ¿cómo están? La verdad, habían dos áreas de zona verde, la cual el presidente llegó, o sea, les ayudó a la gente, invadir esos espacios verdes, tampoco hay ni parque, ni cancha, nada acá, o sea, él ayuda, es como que, como que invadir, pero no ayuda para la comunidad. Bueno, esta canchita que vemos, esta cancha, pues la verdad, pues no la invadió, porque los de acá, tal vez no dejan, pero si fuera, lo invadieran, pero eso porque los niños juegan acá. ¿Cómo se recrean los niños? Pues la verdad, se la pasan jugando, lo que es balón, todo eso, pero la mayoría ya han dejado, por la cuestión de la epidemia, ya están acabados también, están dañados también, por lo que no hay, o sea, no hay reglamento. A veces no lo cuida la misma comunidad. Eso también sucede, que la misma comunidad no ayuda a cuidar. Bueno, Jessica, vemos también árboles, ¿no? Sembrado esto, pues adorna también el sector. Sí, pero la mayoría también los tumban, por lo que, que hay más espacio, porque viene un carro pesado, entonces los acaba también. Por ahí había uno, y también los dañaron. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ir a la alcaldía para hablar acerca del estado, de las vías, para que le inviertan a las calles? Uno mismo no puede hacer eso, porque tiene que tener más, más, como más esfuerzo de la comunidad, o sea, más unión, pero no, 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 no lo hay, porque es que la mayoría, vamos todos a reunirnos, entonces no, este no, yo no puedo, que todo eso, entonces no, ¿cómo va a ser uno solo? Entonces la idea es de irnos todos juntos, reunidos, que miren lo que pasa en la comunidad, nada, eso sí no, acá no hay unión de nada. Usted es bastante joven, ¿por qué no intenta también hacer parte de la Junta de Acción Comunal, o que se elija una nueva Junta Directiva? Pues esto lo, vamos a ver más adelante, porque ahora no creo, pero sí me gustaría, sí me gustaría, porque a mí la idea, o sea, a mí me gusta es que ayudar, o sea, hablar que vamos a hacer aquello, con energía, pero algunos no, ay no, vamos a hacer esto, ay no, que aquello, eso no lo van a ayudar, esto no lo van a ayudar, entonces toda la gente está con el, o sea, no con positivo, sino negativo. Bueno, Jessica, en cuanto a la gente, ¿cómo es el trato, la comunidad, se la llevan bien todos, o hay algunos inconvenientes? Sí, sí, eso sí, la mayoría no nos llevamos bien, por lo que es problema, así que digamos, vamos a llenar un costal, arreglar la calle, ay no, yo no sé qué, ¿por qué vos neje eso? que yo no sé qué, entonces no hay unión, lo más que acá en el barrio es que no hay unión de las personas, uno se las pone enemigos, porque uno pone un costal, porque a aquel se le tapó la sequía, entonces no quieren a destaparla, todo eso. Bueno, hay inconvenientes de pronto con familias muy pobres, que les falte alimento, que la casa esté cayendo. Sí, en la parte donde nosotros vivimos hay personas que son de bajos recursos. En cuanto a seguridad, ¿cómo se encuentra? ¿Viene la policía o hay algunos problemas con la inseguridad? De vez en cuando, para ahí cuando forman mochinche, para ahí tirando piedras, o puede ir riñas, o puede ir así, en tragos, puede ir en las tiendas, llaman a la policía, y a momentos vienen, a momentos no vienen, porque les da esta miedo meterse, porque más bien a ellos le tienen miedo, aquí a la policía le tienen más bien miedo a los habitantes, entonces ellos es poco lo que se mete. A veces uno los ve más por aquí andando, por aquí, por la parte de la cancha esta, que es más, y los ve uno, y a veces por ahí por el barrio es poco, porque a veces ve pasar uno o dos motos con ellos, para que la gente los llame por alguna pelea, o cualquier cosa, así que se ponen por ahí, cualquier muchachito por ahí, de nada, ¿verdad? Bueno, hablemos de servicio público, de colectivo, de buceta, ¿cómo se encuentran ustedes? Colectivo de buceta, pues bien, están trabajando bien, está bien la rutina. La motico, pues ahí a veces, la motico es el único que a veces nos colabora, por ahí, lo bueno, que ahí cada cual pues tiene su motico para el trabajo, para el servicio de uno salir y eso, como dice el abuelo, él necesita un taiso, él lo trae del mercado, así, y eso le queda bastante abajo, para él sacar los saquitos, como él les dijo a ustedes, es verdad, pero sí, por la pura casa, no pasan, pero qué, es que no hay calles, ¿por dónde van a pasar? Cuando están los enfermos, las embarazadas, ¿toca subirlas hasta donde esté pavimentado? Pues toca subirlas hasta donde esté pavimentado, y si no, pues ellas mismas ahí con el malo, con el dolor grande, tienen que bajar hasta donde esté el carrito, hasta donde estén los motos, el que los va a llevar, porque, ¿cómo va? ¿Cómo se montan? Y es que no hay por dónde. Bueno, me dicen de alumbrado público, ¿están bien? ¿De aseo, cómo se encuentran? ¿De servicios públicos? Sí, están bien, están bien, lo único que tenemos quejas, son las calles, nada más, las quejas, la calle, nada más, es que nos preocupan más, porque no podemos, o sea, lo que es un carro, un taxi, nada, y de ahí no se puede meter, incluso no se puede, no quieren meterse, por donde está la calle, que está más o menos, buena, imagínense, por donde nosotros vivimos, no se meten. O sea, Sovigirón prácticamente, está bien de servicios públicos, sí, están bien, y lo que le falta es las calles. Las calles, nada más, lo que están dañadas, las calles demasiado acabadas, deterioradas, demasiado acabadas. Bueno, usted dice que la Junta de Acción Comunal, pues no reúne, no aparece, ¿por qué no se, no se convocan ustedes, hacen una reunión, y crean una nueva Junta de Acción Comunal? Ya, eso sí, tocaría que hacerlo, o sea, entre la comunidad, a ver quién quedaría, o hacer unas votaciones, para ver quién, sí, por qué lo necesitamos, cualquier cosa, de que el agua, que la luz, hacer una pequeña reunión, las calles, se hace falta demasiado acá en la comunidad. Bueno, finalmente, ¿qué le podemos decir a la administración municipal, a la secretaría de vías, para que inviertan en lo que es las calles aquí en Asobejirón? Sí, ay, pues, de verdad, póngase la mano del corazón, y ahora van a ver las calles, es que en verdad, no tenemos apoyo, le pidimos mucho al alcalde, por favor, que nos colabore, aunque sea un granito de arena, por favor, que nos ayude, en verdad, no tenemos los recursos, sino, si tuviéramos el dinero, no estuviéramos acá, hablando detrás de las cámaras, o sea, tuviéramos, o sea, ya empalentándonos las calles, pero no, en verdad, no tenemos los recursos, para, para, o sea, armar las calles, o sea, en verdad, que nos colaboren, por favor, así sea, con el material de arrastra, primero, Dios mío, bendito, así sea la mitad, nosotros hacemos lo imposible, por aunque sea, busca la otra mitad, pero entonces, que nos colaboren, porque es que tenemos bebés pequeños, eso se vuelven unos pozos enormes, de agua, que mejor dicho, no tenemos ni la seguridad, de que ponernos unas botas, porque no las tenemos, para meternos a esos pozos, a sacar esa agua, nos toca que con chanclas, o con zapatos, meternos allá, para sacar esa agua, para que no se forman esos mosquitos, porque es que eso, se vuelve una zancudera increíble, bueno, en las otras calles, en otros sectores, que han pavimentado, lo han hecho comunidad, gobierno, o sea, el gobierno pone una parte, pero la comunidad pone otra, como por ejemplo, no sé si esta, no ha hablado bien, con la muchacha, que organizó, para experimentar esta parte, pero es que, de esta parte, toda el agua, corre hasta abajo, igual que en la casa de la vecina, la vecina, le llega todo, se le acumula toda esa agua, hasta la casa, y eso se le imposa, el agua muy increíble, que le toca que alzar, hasta las camas, porque es que se le mete toda esa agua, esto es que el día, la semana antepasada, que llovió demasiado, uy, fue increíble, se le entró hasta el agua, esa señora, mejor dicho, entonces, necesitamos el favor, o la colaboración, del alcalde, que nos ayude, para ver si nos, si se implementamos, o hacemos algo, tuberías, a esa calle, porque es que está demasiado acabada, bueno, muchas gracias, y esperamos que, en algún momento determinado, pues se pueda, pavimentar las calles, ya en su totalidad, aquí en Azovigilo, sí, bueno, señor Graviel, muchísimas gracias, por ustedes venir, ocupar su tiempo, un ratico, para que nos, nos escuchen, que en verdad, está acabada esa calle, muchísimas gracias, y pues, esperamos que el alcalde, nos colabora, aunque sea, con el material, por favor, nosotros, veremos, qué hacemos con el resto, a ver si, si colocamos plata, o hacemos rifa, lo que sea, pero que nos ayuden, por favor, muy bien, esta es nuestra comunidad, en esta oportunidad, desde el sector, de Azovigirón, estamos, en el canal comunitario, de San Jorge, de Azucar San Jorge, el mejor medio comunitario, del país, a ustedes, gracias, por la sintonía, de Azovigirón,